Ni sabes lo que te tengo que contar. A finales de febrero comenzamos un nuevo programa. Star Academy, el nuevo operación triunfo. A cargo de la academia estará Sebastián Villino, con un currículo que vale la pena conocer. Es una persona de renombre internacional. Ha estado en Operación Triunfo de España, en países no solamente de Europa, sino también de Sudamérica, en los Estados Unidos. Él fue el creador de toda la carrera musical del artista Violeta. Y ahora llega a Bolivia para buscar a la nueva estrella musical. ¡El maestro Sebastián Villino! ¡Maestro de maestro! Star Academy es de segura que va a revolucionar la televisión boliviana. Star Academy, la fábrica de estrellas. Gran estreno, lunes 22 horas.